Gente, vamos a analizar en este vídeo varias noticias, vamos a ver un par de Messi bastante interesantes lo último por supuesto del posible fichaje de Haaland y el último ridículo de Sergio Ramos ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este otro vídeo para el canal vamos a analizar varias noticias de la actualidad ugrana, estamos ya a poco de volver a la competición de clubes y vamos a ver varias noticias, vamos a ver dos de Messi bastante interesantes vamos a ver lo último del posible fichaje de Haaland y es que está todo el barcelonismo pendiente y el último ridículo de Sergio Ramos, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like vamos a hablar chicos, como decimos del último ridículo del camero Sergio Ramos y es que el jugador del Real Madrid ha sido uno de los trending topics en el comienzo del mes de abril además de anunciar una nueva lesión en el gemelo que le obligará a perderse al menos un mes más de la temporada cuando el Real Madrid disputa el tramo más importante de esta con los cuartos de final de la Champions y el clásico ante el Barça el capitán madridista ha cometido un gran error que ha provocado risas en las redes sociales Amazon está cerca de estrenar la serie documental del camero titulada La leyenda de Sergio Ramos en ella se mostrará el lado más humano del futbolista así como los mejores momentos de su carrera profesional logros, las derrotas más duras y sus planes de futuro además contará con la participación de Zinedine Zidane Vicente del Bosque Toni Kroos Raúl González Roberto Carlos o Iker Casillas lo cierto es que han creado una gran campaña de expectativa para la serie que se estrena el 9 de abril y han querido imitar la pancarta que Laporta lanzó en Madrid durante su precandidatura a la presidencia del Barcelona el catalán colgó una lona en las cercanías del Bernabéu con un mensaje de ganas de volver a veros así pues el equipo de Amazon Prime Video y Sergio Ramos ha querido repetir la acción pero en Barcelona sin embargo un error gramatical ha provocado que se vuelva viral y que el camero sea motivo de risas en las redes sociales en la misma pancarta se lee ganes de que me torneo a veure cuando lo correcto sería ganes que me torneo a veure ganas de que me volváis a ver en catalán la pancarta del capitán de la selección española y del Real Madrid llegó a las redes sociales poco después de que el conjunto madridista anunciara una nueva lesión del defensor Ramos que acaba de recuperarse de una lesión en el menisco de su rodilla izquierda Ramos acaba de recuperarse de una lesión de menisco en su rodilla izquierda por la que tuvo que pasar por el quirófano el pasado 6 de febrero esta vez tras forzar en los partidos de La Roja los servicios médicos de la Casa Blanca determinaron que sufre una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda que le mantendría alejado de los terrenos de juego por al menos un mes por tanto este es el último ridículo de Ramos aquí podéis ver la lona en Barcelona que poca creatividad que tiene Ramos que tienen que copiarse de lo hecho por la puerta vamos a hablar ahora chicos en esta primera noticia de Messi hay unas palabras sobre el argentino Nicolás Tagliafico es actualmente uno de los laterales izquierdos más asentados en el fútbol europeo su buen hacer desde que llegó al Ajax en la temporada 17-18 le ha servido para convertirse en un defensor polivalente el propio jugador que admitió que se ve en un futuro afrontando nuevos retos alabó la figura de su capitán con Argentina Leo Messi y dijo lo siguiente lo veo una persona mucho más madura piensa más en lo que puede aportar para nosotros que en lo que nosotros podemos aportarle a él es un gran ejemplo como capitán estas fueron sus palabras en una entrevista concedida a TIC Sports el internacional albiceleste también hizo referencia al nivel de exigencia que supone representar a una selección como Argentina y dijo lo siguiente tienes la presión de ser candidato y ganar todo si la presión nos come nos va a ir peor de lo que imaginamos por último volvió a comentar una vez más su motivación por vivir nuevas experiencias pese a no ocultar que se siente a gusto en el equipo de Amsterdam y dijo estoy en un grande de Europa quizá la liga no es tan competitiva como me gustaría pero todavía tengo tiempo para dar un paso más por tanto esto es lo que ha dicho Nicolás Taguilafico sobre Messi y sobre su futuro y presente en el Ajax vamos ahora a hablar chicos antes de ir a la última noticia de Leo Messi sobre Erling Haaland y los motivos que invitan a pensar en que puede fichar por el Barça uno de los motivos principales para que el FC Barcelona se ilusione con la posibilidad de hacerse con el delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland es que ya comienza a sonar su recambio en Alemania el conjunto germano ya estaría asumiendo que lo perderá tarde o temprano muy posiblemente en el próximo verano pese a que algunas voces de la entidad afirman que la intención pasa porque se mantenga jugando en el Signal Iduna Park de acuerdo a la información reseñada en el diario Mundo Deportivo el candidato a sustituir al noruego sería Alexander Isaac sueco que juega en la Real Sociedad el Dortmund tiene una opción de recompra de 30 millones de euros y piensa en ejecutarla sin embargo tendrán que convencer al atacante Churyodin quien tendría que aceptar primero volver a la Bundesliga de Alemania Mino Rayola y Alfinge Haaland agente y padre del delantero respectivamente han comenzado este jueves 1 de abril una gira por España para escuchar ofertas de los grandes clubes que quieren hacerse con los servicios del jugador noruego el próximo verano y ha sido precisamente el Barcelona el primero en presentar sus credenciales todo antes de la cumbre con Florentino Pérez presidente del Real Madrid y otros grandes de Europa lo que se sabe es que el encuentro con Laporta fue mejor de lo esperado según versiones de la prensa catalana por ejemplo el diario Sport aseveró que hubo buen feeling en la cumbre de Laporta con Rayola y el padre de Haaland el presidente de la Durana habría aprovechado su buena relación personal con Rayola para colocar al Barcelona en la puja un club que le daría la oportunidad a Haaland de jugar la UEFA Champions League en el próximo curso el Dortmund apenas se ubica en el quinto lugar de la tabla clasificatoria de la Bundesliga con un total de 43 puntos y a 4 puntos del pase directo a la máxima competición de Europa actualmente en manos del Eintracht de Frankfurt en el sexto le sigue Leverkusen de continuar en esa posición el conjunto de Haaland solo accederá a la fase de grupos de la UEFA Champions League por tanto esto es lo que le puede aportar el Barça a un Haaland que ahora mismo se encuentra con el Borussia Dortmund en quinto lugar en la Bundesliga vamos a acabar hablando chicos del enfado de Leo Messi y es que Scott McTominay como casi cualquier futbolista del mundo quería contar con la camiseta de Leo Messi en su particular museo pero el argentino de primeras se la negó el jugador del Manchester United explicó lo sucedido durante su paso por SPN y dijo lo siguiente le dije a Sergio Romero por favor puedes pedirle a Messi su camiseta Sergio volvió y me lo aclaró todo oh él cree que fuiste tú quien le dio un codazo y yo le insistí en que se lo aclarara no 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 dile que no fui yo así que asegúrate de conseguir esa camisa porque va a ir a mi habitación entonces supo que no había sido yo agregó todo vino por un fuerte golpe que Leo recibió en la cara por parte de Chris Smalling el crack del Barça le confundió con McTominay y después de aquella acción no quería entregarle su camiseta el escocés siguió presumiendo de al fin haber podido recibir el obsequio de Leo el mejor jugador del mundo para él y dijo Messi 100% si Messi tengo su camiseta ¿sabes? por tanto este es el episodio donde Messi le negó la camiseta a McTominay nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!